Música Bien, 20 minutos que han pasado las 2 de la tarde y rápido los saludamos a Gastón Revol quien ha sido una de las caras visibles importantes y de las mejores y más singulares de estos Juegos Olímpicos Gastón, el gusto de saludarte, Javier te habla perdón por la insistencia pero bueno, imagino que también el asedio periodístico calculo que debe ser más o menos como un rival más a esta altura, como un fillón o más ¿Cómo andas, querido Gastón? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Y sí, un poco sí la verdad que no estamos acostumbrados a este tipo de exposición, pero bueno tratando de, obviamente atenderlo todo y de y de poder cumplir con todo el mundo y obviamente felices, felices de esto que estamos viviendo Seguro, bueno perdón que nada, antes que nada por la insistencia pero te agradecemos infinitamente para charlar un ratito de todo esto que ha pasado Bueno, ¿cómo es un poco la vuelta? Jetlag imagino que horarios todavía hay medios cambiados la emoción que va la espuma bajando un poquito pero ves los juegos por tele bueno, ¿cómo son las primeras horas en el país? No, muy lindo muy lindo todo la verdad que desde que llegamos al país hemos sentido el cariño de un montón de gente gente conocida como desconocida desde que llegamos a Ezeiza familiares de los chicos perdón nuevos medios gente que se acercó a saludar y bueno acá en Córdoba igual desde que llegamos a Córdoba ya en estaciones de servicio y estábamos cargando nafta nos encontramos con algunos medios ya para para poder atenderlos antes de encerrarnos en la cuarentena que nos toca hacer este pero bueno como te decía recién disfrutando de 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 ya estar en casa de de haber vuelto con el objetivo cumplido con la medalla y muy contento con eso y también siguiendo lo lo que resta de los de los juegos por televisión y atento a los resultados argentinos y y todo eso ¿cómo sigue un poco la vida después de esto? digo a vos en lo personal recuerdo que charlamos el año pasado nos contabas de bueno de que te recibiste o estabas muy cerca creo que ya habías terminado la carrera ¿cómo continúa tu vida después de estos juegos? y bueno ¿cuáles son un poco tus planes? la verdad que me voy a tomar estos este mes para para definir algunas cuestiones para para estar más tranquilo y poder decidir lo que quiero hacer en el futuro sin dejarme llevar por todas las emociones que estamos viviendo ahora pensando bien si si tengo energía para para seguir jugando a Seven o no si si nada si para el rugby voy a seguir jugando porque me siento todavía apto para para hacerlo por lo menos uno o dos años más solamente falta decidir dónde así que bueno estamos en eso pero bueno por ahora es charlamos con Mateo con tu hermano después de o antes de los partidos y bueno hablamos también de la tablada y demás si vos quisieras supongamos este campeonato u otro jugar en tablada tenés que desvincularte rescindir contrato esto de de la vuelta a la matagurismo ¿cómo sería un paso así le diríamos lo legal? no no nosotros hemos dejado ya de jugar los clubes por un compromiso que subimos con el seleccionado de Seven de dedicarnos 100% a eso de todas maneras bueno si yo quisiera volver a jugar en la tablada todo un torneo tengo que dejar de jugar en Seven claro así que bueno son todas las cuestiones que te decía que tengo que pensar y definir en este mes si tenemos en cuenta que el circuito mundial de Seven tiene mucho de show de espectáculos fundamentalmente no sé Dubai Hong Kong todas esas esas plazas ¿qué lo hace diferente en Juego Olímpico? y más este sin gente no había gente en las tribunas hinchas digo ¿qué hace diferente el Seven Olímpico del Seven Común del circuito mundial? y un montón de cosas desde 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 la importancia que tiene a nivel mundial los Juegos Olímpicos para nosotros pero el circuito obviamente que es muy importante pero lo tenemos todos los años lo tenemos o sea uno que si bien tomamos cada torneo como 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 último y con la importancia que se merece pero el Juego Olímpico es una vez que a cuatro años ni hablar lo que uno se prepara para imagínate que usamos el circuito como preparación para para esto y para todo este tipo de objetivos que tenemos así año a año y y bueno todo lo que significa representar al país en un Juego Olímpico es algo que para nosotros en Río era nuevo estábamos acostumbrados a otra cosa nos encontramos con una villa olímpica con compartir con un montón de otros atletas y todo ese tipo de vivencias que bueno que tuvimos la suerte de repetir ahora en en Tokio y que obviamente se disfrutó y mucho si bien es cierto que es un plantel de mucho talento bueno ya con alguien como Gómez Cora que es una leyenda ya en su lugar y como entrenador antes de haber sido jugador pero te quiero preguntar por la figura de Marcos Moneta como como lo ese día a día de haberlo visto de haberlo visto crecer de haber hecho todo lo que hizo en este 7 como lo podés catalogar digamos del lado a lo mejor más técnico si se quiere lo de Marcos es algo que yo poca veces lo vi en cuanto a a su calidad como jugador y a su velocidad y a su rapidísima adaptación al juego y todo lo que lo que nos brindó como lo que le brindó al equipo así que nada ojalá pueda pueda seguir jugándose un tiempo más siento que para el 7 y él en el 7 puede ser de los mejores jugadores del mundo si no es que ya lo es porque tiene todo lo que necesita un jugador para desarrollarse de la mejor manera en el 7 ¿no? Gastón te mandamos un abrazo gracias por tu tiempo perdón por la insistencia pero bueno queremos charlar contigo como siempre lo hemos hecho y bueno te agradecemos y felicitamos la enésima felicitación que tenés pero bueno merecido por todo lo que ha pasado así que gran abrazo bueno chicos muchas gracias a ustedes les mando un saludo bien es Gastón Rebol una de las grandes caras que tuvieron los juegos quizá la imagen ¿no? y por ahí no le quise preguntar por la expulsión y los llantos lo conto en casi todos los medios pero bueno también se corresponde a una de las grandes imágenes que es eso ¿no? y que bueno un tipo que estaba desahuciado porque lo expulsaban y porque era casi de sus primeras tarjetas rojas en una carrera absolutamente intachable y de repente bueno tuvo que ver lo que casualmente hace siempre dentro de guiar de coordinar un equipo verlo por fuera y verlo por fuera es sufrir y sufrir es dejar a tu equipo o que se quede tu equipo con 6 en un juego que es de 7 y los espacios se multiplican vaya a saber por cuánto bueno creo que es un fenómeno Gastón Rebol lo que ha podido hacer si no me equivoco y por ahí sin ninguna omisión pero de los deportistas cordobeses del año sin lugar a dudas no solo por esto sino también por una gran carrera ya casi llegando a su final ¿no? un epílogo o al menos haber extendido el ciclo olímpico un año más en el rugby profesional y veremos qué pasa bueno en lo sucesivo con el bueno de Gastón Rebol la pausa rápido y ya venimos con mucho más Juegos Olímpicos porque si decíamos Verónica Blanco la única atleta riguardense que va a estar en los paralímpicos que es cierto pero de repente se nos coló otro riguardense más y charlamos con él hoy tempranito en la mañana porque bueno evidentemente estaba en la Villa Olímpica así que un gusto que nos dimos desde Tokio y para todo el mundo charlándole un rato con alguien bueno muy importante también para nuestra ciudad la pausa ya venimos